¡Leotube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Leotube! En el gameplay de hoy vamos a jugar con mamá a Poppy Play Time No sé ni lo que hago aquí, Leo Tú ahora me lo explicas, ¿vale? Bueno, sí, si lo queréis ver ¡Nos bailáis! ¡Mamá, vamos allá! ¡Sí, vamos allá! ¡Le damos a jugar! ¡Empezamos! Creo que me toca jugar a mí, ¿no? Sí Yo no tengo ni idea, tú ves diciéndome lo que tengo que hacer Mira, voy a entrar por esta barrerita de aquí que es como los metros ¿Ahora dónde quieres ir? Pues afuera ¿Gip shot o security? ¿Segurity? ¿Eso suena a seguridad? Vamos a lo seguro Porque esto me da un poquito de miedo, ¿eh? Seguridad Es un poco tétrico esto A ver, security Necesitamos poner una contraseña A ver, intenta Ah, ¿me la tengo que inventar? A la E No, no te la tienes que inventar Está inventada ya, mira El morado Como mi sudadera Azul como tu camiseta Y rojo No, porque tienes que hacer una más Ah, ¿otra más falta? Pues amarillo, va No, no eres la contraseña ¿Y cómo es la contraseña? Ah, pues quieres ir a Gip Shop o te quedas Sí, claro No, tendré que ir a Gip Shop, ¿no? Vale El juego va de puzles Ah, vale Aquí hay cosas rojas, azules Aquí hay tres colores Cuatro Bueno, el tren es de colorines Uy, te acercas Caliente ¿Sí, me acerco? Muy caliente Lo he dicho por decir, la verdad Porque aquí también hay colorines Rojo, verdes El suelo, por ejemplo, tiene colores Ya, pero no sé Amarillo, azul, rojo y blanco Puede ser eso también Bueno, pero... Voy a ir a probar Voy a ir a probar Ah, ¿blanco no había? No, no había El tren es azul, rosa Amarillo y rojo Son cuatro colores Vale, pues... Voy a probar A la derecha Es que está todo muy desolado A la derecha Muy bien Dale Adelante Venga Derecha Mamá, pareces un robot estropeado Es que... Soy muy patata, lo siento Verde... A la... A la E Perdón Verde Verde Rosa Amarillo Rojo Y rojo Ah, era eso Muy buena Y sí o sí tienes que ver esta cinta ¿De dónde la tengo que ver? Ah, un vídeo Pero este es de los antiguos, eh Sí, de los antiguos Vale Mira Mira el vídeo Mira Arriba Uy, la tele de esta Y las antiguas Salen dos manos así Parece un robot Algo parecido, ¿no? Sí, son juguetitos Ah, es como una mochila A ver, ¿qué tengo que hacer con esto? Y puedes conducir la electricidad Aquí me está explicando que con estas manos robóticas puedo agarrar cosas Pues venga, empezamos A ver ahí No esperamos más Ah, mira, era eso ¿Aquí? ¿Le doy a la E? Tengo que estar mega cerca Es que me da miedo acercarme a los sitios Porque está todo muy oscuro y no me da ninguna confianza Vale Uy, ¿tengo que pasar? No, no ¿Y qué hacemos? Bueno, ahora tienes que ir donde habías ido al principio Venga Muy bien Ahora ves para aquí A ver Y dale con la mano ahí Ah, espera Que no apunto Bueno Se abre Oh, a ver qué tal Que es que me va a asustar Si es que me lo veo venir No, no, no te veo A ver ¿Ahora qué tengo que hacer, Leo? Tienes que darle con la mano ¿Otra vez? ¿Para allí? Sí Derecho Vale Vuelvo a darle Ah, para recoger la mano, ¿no? Sí Pero ha hecho como una chispa rara ¿Qué ha ido? ¿La electricidad o qué era? Bueno, mira el jugo y jugo aquí ¿Este qué hace? Con una llave Ah, ¿ahora qué? ¿Tengo que darle a la E? Ah, vale El de tirar la mano loca ¿Y dónde tengo yo la llave esta ahora? Bueno, te la he quitado Al inventario la tienes ¿Esa llave qué abre? ¡Oh! Buena pregunta Porque yo tendré que ir a algún sitio, ¿no? No me voy a quedar aquí esperando a que me traigan la flor ¡Ah! Lo mejor abre algún sitio que esté la flor ¡Bueno! Y manaza Para abrir puertas y interactuar a la E A la E Venga Este no es un pop-it, este es una pop-it Pues yo creo que el pop-it este Quiere esa flor para regalársela a la pop-it ¿Dónde tengo que ir, Leo? No sé A ver, a ver, a ver Porque si tengo una llave, algo abrirá esa llave, ¿no? No, no, ya no la tienes Mira, mis items Ya no la tienes ¿Entonces? ¡Si era mía! Te la has gastado Ah, para abrir la puerta esa Sí, de power A ver, me voy a acercar a ese cable Y le voy a dar un manotazo ¿Esto qué es esto? ¿Esto se tendría que conectar en algún sitio? No, no, ahí no es ¡Ah! ¿Aquí hay alguna luz encendida? Sí, pero casi ¿Ves para acá? ¿Aquí? ¿Lo de alto voltaje? Bueno, no No, no, a la derecha ¡Uy, uy, uy, uy! Adelante Vale, ahora dale ¡Ah, mira, aquí, aquí, aquí! No sé, al final aprendo Abre esa puerta a la mano A la mano Ahí, ahora a la mano Espera Porque las manos te indican Espera, que es que creo que estoy un poquito lejos Tengo que darle aquí ¡Venga, vamos, mamá, dale! Bueno, voy a darle al botoncito este, ¿no? Le tengo que... ¡Ah, mira, ya se ha agarrado! Bueno, dale otra vez Otra vez ¡Uy! Y ahora dale otra vez Sí, hombre Dale otra vez Que me va a dar la... Me va a dar la corriente, pero esto no... ¿Esto qué es? Tienes que conducir la energía ¡Ah! ¿Habías visto las farolas esas? Sí Tienes que pasar por el lado ¿Y ahora qué hago? ¿Quito la mano o qué? No, no, no Me quedo aquí pegada todo el día No, no, tienes que darle, mira Tienes que caminar Y mira lo que pasa ¿Con la mano hay pegada? Sí Ah, vale Y mira lo que pasa cuando le das a una torre ¿Has visto? Ah, vale, cuando la tocas Chispa Aquí Se encendió Y ahora ya me puedo ir, ¿no? Sí Vale ¿Y dónde está el bicho? ¡Ah! Ya te ha dado vuelta Ven aquí que ahora, mira Dale aquí Ahora sí Y otra vez A ver dónde me lleva esta puerta Otra vez Y... ¿Ves para adelante? Pone algo de amigos ahí ¡Uy, uy, uy! He visto una mano amarilla ¿Y cómo entro aquí? A la E Esta vez sí a la E A la E Muy bien Ahora para adelante Ahora para adelante Pero aquí no hay luz Ah, bueno ¿En serio, mamá? Ay, yo que sé que va a salir humo de ahí O va, o lo que sea Vale, salgo, ¿no? ¿Otro vídeo? No, no hace falta que lo pongas así Ah, vale Vale Y ahora tienes que agarrar esas... Mira más colores Mira, tienes que agarrar baterías Y tienes que poner... O sea, ¿y cómo agarró esto? ¿Lo rojo? No, no Tienes que buscar las baterías Y luego engancharlas a donde tú me has dicho Ven, anda, ven ponlo Uy, Leo, de verdad, ¿eh? Aquí, aquí, ¿verdad? Es que todo es allí, aquí, allí, aquí Y claro, y allí, aquí Pues yo voy por donde me place Ahora tienes que buscarlas A buscar baterías Ahí arriba hay una Que la he visto, sí Ah, vale, son luminosas Es amarilla Vale Entonces con la E lo agarro, ¿no? No A ver, por aquí no hay... No, no hay Tienes que ir caminando Por aquí no hay... Estoy buscando, estoy buscando Ah, mira, la roja Ah, mira, sí, es verdad Pero tienes que acercarte porque... Venga, tengo que caminar Un rango Y máximo Y para antes Bueno ¿Qué pasa? Me tengo que acercar Vamos Eso no lo quiero Eso se puede acercar Mira, aquí un muñeco sin cabeza Uy, muy mal, ¿eh? Bueno, porque la fábrica está abandonada Venga, me he llevado dos ya baterías Me faltan dos más, me parece, ¿no? Vale, aquí me dirás cuántas baterías tengo, ¿no? Ah, mira, tengo tres, vale Me falta una La azul, la amarilla y la roja Vale, me falta una Y sinceramente, no sé ¿Qué hago aquí? Yo me quedo aquí Pero no sé Es que aquí veo una luz Pero que no es Ah, vale Esto está muy desordenado Me estoy estresando, ¿eh? Estas cajas No sé qué hacen ahí Que no están en la estantería, ¿eh? Uh, mira Le doy una patada al miro Es normal, si es que me molesta Que esté así Pues, Leo, yo no encuentro la otra batería Pero, ¿dónde está esa batería? Esa batería no sé, no sé Me la has escondido tú, seguro Venga, ayúdame, porfa A ver, ¿dónde está? Ahí ¿Cómo? O sea, ya la he encontrado, ¿no? Yo llevo tres horas buscándola Y está aquí Y está ahí Yo creo que la acaban de poner, ¿eh? Hay duendecillos malos por ahí o algo Ahí lo acaban de poner Porque eso no estaba ahí ¿Y ahora dónde hay que ir? A la puerta Ay, qué susto Pensaba que no sabría No He sido yo Que a veces hay un trico de hacer esto y ya está Venga, y ahora nos toca ir otra vez A la parte de arriba Para poner las baterías en su sitio, ¿no? Mira ahí Está el bicho azul ¿Cómo? Uh, ¿y qué hace ahí? Antes no estaba ahí, ¿eh? Ya O sea, tiene vida el bicho azul este Sí Tiene vida Ahora las ponemos Ya está Ahora ves para abajo Que la mano Otra vez para abajo Exacto Quédate quieta Pobre muñeca lo que le han hecho A ver, a la derecha Ah, ¿y esto? ¿Esto qué es? Es la Otra mano Una mano roja Sí, porque en el vídeo salían dos manos Ah, ahora tengo dos manos Vale, vale Ves a la izquierda Y ahora puedes Como antes has hecho con la azul Vale, ahora con las dos, ¿no? Sí, tienes que ir para adelante y saltando El clic izquierdo para la roja Y el derecho para la azul Ah, espera Uy Y pone peligro No entrar Y allí que vamos directos Donde pone no entrar Nosotros directos a entrar Ah, vale Me lanzo como un tobogán Uy Y ahora Tienes que ir para donde el tobogán Vale, aquí he encontrado algo Para la izquierda ahora Vale, ya estoy viendo Mira a la izquierda No, no, por ahí no ¿A la izquierda no? A esa no A la derecha Ahí, a la derecha Ah, vale Que me he pasado, ¿no? Sí, te has pasado Uy, aquí una luz roja Mira a la derecha con el ratón El pulsón A ver, mira Miro a la derecha Dale con la mano que quieras Y ahora lánzate para atrás Vale Ahora tengo energía Otra vez en las manos, ¿no? Y ahora tienes que lanzarte allí Vale Vale, ya Ahora mamá Iluminado Para allí Por aquí A la derecha Venga Y ahora con la otra mano Vale, con la derecha Ahora mira para atrás Pero si está yendo solo ahora Sí, está yendo solo Ah, es como un vagón de estos Oh, oh Mira, es que me muevo yo y todo Pues menos mal que no tengo gafas 3D Si esto se viera con gafas 3D Estaría cagando botes Ahora, ¿qué? ¿Dónde he acabado? Aquí Ahora tienes que ir aquí ¿Otra vez para arriba? Sí Y conducir la energía otra vez Vale Y ahora picar ahí Vale, ahora es con la izquierda Ahora no con la derecha, ¿vale? Venga, va Dale Ahora Ahora tienes que partirte las piernas ¿Cómo? Yo ya me rompí mi tobillo una vez Y ya tengo bastante No quiero romperme más las piernas, ¿eh? Bueno, viene Esto es un fuego Venga Tenemos que darle ¿Hay juguetes ahí o qué? Que salen Sí Está la fábrica de juguetes Fabricando juguetes a tope ahí A esperar A que saca el muñeco Vale, pues nada A esperarnos Vale, ahora le tienes que dar con las manos Dale Derecho Vale Bueno, a la derecha Ahora que voy Venga Y tienes que colocar aquí el juguete Nadie se va sin un juguete Y aquí lo pongo, ¿no? A la E Vale A la E Y aquí se queda la abeja Está revisando que tengo La abeja tigresa Vale, primero tenemos que aprender a cómo darle... Mira Vamos, va ¡Uh! No, no te quedes ahí ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡Pero te quedes ahí! ¡Eh! Vale Ahora prepárate para... ¡Ah! El susto Se me acabó el tiempo Pues nada, no tengo flor ¿Y tengo que pasar otra vez eso? Eh, sí Pero tienes que ir por aquí A ver Pero corriendo No te... No, corriendo ¡Ah! Me voy Corriendo a derecha Vale Tranqui, tranqui Sí, ahora tranqui, ¿sabes? Después de que me haya mordido el bicho antes ¡Derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale por ahí! ¡Ay, corre! Vale, ahora te vendrá otro bicho Sí, ¿y ahora qué hago? Pues... Seguiré al camino Me estoy tirando por un tobogán de estos Derecha ¡Derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, le hago! ¿Pero qué me comiendo de él? ¡Derecha de la hecha! ¡Ya sé que ya no sé ni lo de mi con la derecha de la hecha! ¡Me pongo nerviosa! Aquí en detrás chinas o algo Vale, muy bien Volvemos al mismo sitio Soy malísima Venga, por aquí Es que no miras por dónde van Y los caminos que hay Sí, es que sé que me va a venir el bicho ese de cualquier lado ¿Derecha? Vale, ahora sí que... Mira, te has sustado, ¿eh? Y para adelante Corre Que tienes flecha para correr Izquierda 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 Bueno, por ahora la mejor que yo, la verdad El bichito ese no lo está pillando Porque soy más rápido He recorgado ahí Pero, ¿y cómo sabes por dónde tienes que ir? Porque lo miro Ah Mira, lo ves Hay una luz roja Sí Ah, roja Donde está la luz roja es donde hay que ir Ahora vendrá un bicho azul por ahí Vale Estoy encerrado Genial Y por aquí Ah, bueno, pero se abre Ahora va saltando para ir más rápido Esto parece una escape room Punto Ya, he ganado ¡Oh! ¡Derrotado! Y ahora ¿Quieres una flor? Sí, claro que quiero una flor Pues mira para atrás Toma ya Pero es súper grande ¡Wow! Sí Por lo que te he dicho ¿Y cómo agarro esta flor? Bueno, ves Tengo que subir, ¿no? Sí, tienes que ir Paso la pasarela esta ¿Lo ves? Que fácil era Sí, facilísimo ¿Por aquí? Sí, por ahí Venga Voy lentita Porque no me fío De que me salga ningún bicho A ver El que he eliminado Ya no te sale ningún Ah, vale El que he eliminado Se llama Huggy Googie Huggy Googie Vale Aquí hay una cinta Vale Tira para adelante Vale Abrimos una puerta Ahora estamos en el sótano De la Yaya Qué mal rollo, ¿no? Y tienes que ver A la muñeca de la Lola La Poppy ¿Y por qué la muñeca de la Lola? Ah Pues mira Porque No sé Pero la muñeca esa La Poppy esa Era el jefe, ¿no? No, el jefe Era el Huggy Googie Ah, vale Uy, qué jaleo Las luces se vuelven rojas Uh Las luces rojas son de terror Venga, abrimos una puerta Y la muñeca de la Lola Ahora dale con el pulsor Con la roja Mismo Y se ha apagado todo ¿Abriste mi jaula? No, no Muy mal ¿Abriste la jaula de la De la muñeca de la Lola? Y esa es malísima Eh, sí ¿Y la he sacado de su jaula? Eh, sí ¿Y ahora qué pasa? Es solo en principio Hay cinco capítulos Seguro que habrá cinco capítulos Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy De Poppy Playtime ¿Qué mamá? Me la pasaba muy bien, ¿eh? Sí, me la he pasado genial Tengo un corazón A mil no A dos mil por hora ¿Dónde? ¿Eh? ¿Y quién es eso? Uy, Poppy Playtime ¡Ay! No vayas ¡Ay, perdona, ya no te miro ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Dale la puerta!